Un incendio provocado por un cortocircuito en el domicilio 607 de la calle Río Nazas en la colonia 28 de junio obligó a una familia de 10 habitantes a pasar la noche en vela. La propietaria, María Adriana Grimaldo Hernández, relató para Noticiero Rancherita del Aire los angustiantes minutos que vivieron al evacuar el domicilio. Yo estaba viendo la tele aquí en la sala cuando de repente sentí que la luz bajaba y subía y se me extrañó, entonces como había estado dormido subí por las escaleras a su mamá que estaba pasando y fue cuando vi humo y en eso le grité al muchacho, mi sobrino que vive en un cuarto que estaba haciendo humo y no me contestaba y en eso me contesta el abuelito de ellos que vive acá abajo en otro cuarto que no estaba, le dije es que está saliendo humo del cuarto, le dije ¿cómo? Entonces él se sube encarrarado y con una patada avienta la puerta y sale el flamazo del hombro. ¿Estaban dormidos? Los niños, bueno ellos ya estaban dormidos ellos, los tres niños y la mamá y en el otro cuarto pues no estaba mi sobrino, gracias a Dios, porque él se había salido. Vino los bomberos, vinieron los paraméricos y nos checaron a mí y a mi hermano que pues tengo incapacitado y a todos nos checaron que todo estaba bien, gracias a Dios. ¿Los daños fueron sobre todo en la parte, el segundo piso? Sí, los dos cuartos de arriba, documentos de ellos, pues la ropa de la escuela, todo en libros, el otro cuarto también cama, peinadores, roperos, pues todo, tele, todo se nos quemó, sí, se vino abajo. Pues nada más arriba, pero nada más ya quedó el olor a humo abajo y el tirador de agua que también todo se me mojó abajo, pero estaba bien, gracias a Dios estaba bien. ¿Lograron los bomberos controlarlo? Sí, controlaron. O sea, a mí se me hacía una eternidad que no llegaban, pero llegaron justo cuando, bueno, ya estaba todo, ya más por donde quiera. ¿Lo están apoyando trabajadores del municipio y vecinos? Sí, también, de anoche los vecinos andaban, fueron los que nos ayudaron a hablar a los bomberos, porque pues nosotros no sabíamos cómo pagar la tanta de lumbre que salía por todas partes. ¿En la recuperación los gastos me supongo que son cuantiosos? Sí, porque pues como le digo, ellos tenían su ropa de cada uno, de ella, de mi sobrina y de mi otro sobrino, sus documentos, donde se acostaban, pues todo lo que ellos tenían ahí arriba. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.